La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta La rosa, la se vecha, se le chuve a la venta ¡Buenos amigos! ¡Nos vamos a terminar unos 15 minutos! ¡Lo he dado y vamos con nuestro último salón a todos los medios! ¡Nos vamos con nuestro segundo salón a todos los medios! ¡Esperando que me pido de corriendo a grado! ¡Se queda con un poquito de música para ir roberto! ¡Nos vemos un último y pequeño descanso por ahí de 15 minutos! ¡Luego, plato, volvemos con nuestro tercer salón a todos los medios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!